Caseras, café y cocina. Dos cafés, uno cargado a la cuenta nueve. Sí, enseguida. Lenguado Menier para la dos. La blanqueta de la once. Filete tártaro. Un entrecote, un chateau briand y papas fritas. No, ¿para qué le haces decoración? El cliente solo tiene veinte minutos para comer. ¿Quién come en veinte minutos? Tengo una botella de fosher para la ocho. ¿La ocho? ¿Los que pidieron la blanqueta? Sí. Buen día. Buen día. ¿Ustedes pidieron la fosher? Pues sí. ¿Puedo saber por qué? Es que su mesero me lo propuso. Mal consejo. Es que con la blanqueta de ternera debe ser un blanco seco. Como... Este. Como por ejemplo un muscadet dos mil... Sí, pero nosotros preferimos el rojo. Así que prefiere el rojo. No hay problema. En ese caso, lo que haremos es que pasamos directo al entrecote frito. Que tengas buen provecho. No, no, no. Pero mi blanqueta... ¿No puedes darme una oportunidad más? Una semana pequeña, por favor. Pero es que no te das cuenta. Hoy acosaste a seis clientes por cuestiones de cocción de carne. Ah, no, 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 no. Pero ellos querían las costillas de cordero. Sí, ¿qué? Casi llegaste a los golpes porque alguien le puso mostaza a su lenguado a la menina. ¿Sabes lo que Paul Buscose dice siempre? No me importa. Al diablo. Somos un café local, no un tres estrellas. Hice mi primer pollo vasco a los cuatro años. Mi primer soflé a los cinco. Me llaman el Mozart del piano. De cocción, obviamente. ¿El Mozart de qué? Del piano de cocción. También conozco a cientos de recetas variadas de los mejores chefs. Mi poder culinario es ilimitado. Buenos días, señores. Debe ser el nuevo. No te había visto. Sí, entrecote y papas fritas. Y yo asado y papas fritas. Yo de entrada quiero arenque y papas fritas. Ya, en serio. Señores, por favor. Hoy les propongo un musée de calabaza butternet con cubos de helados de castaña y pequeños ravioles de tomate sobre una hoja de roble. ¿Y eso va con papas o...? No, no, no. Va acompañada de remolacha roja de páprica en sopa de mil amores, perfumado con espuma de zanahoria y un toque de vinagre de sidra de ajincur. ¿Y quién es este idiota? Y ya no quiero verte más con tus tonterías de paprika. Hola, Jackie. ¿Por fin comprarás hoy tu traje de chef? Pronto. Pronto, ya lo verás. Verter sobre la res, espolvorear de pan, algunas gotas de mantequilla derretida. Muy bien. Unos clavos de cocina y jugo de naranja y tres horas. No, ay, Jackie, no. Es el cuarto restaurante que va en el mes. Pues. ¿Cómo vamos a hacerle con un solo sueldo? Se nos va a complicar. Es que no entiende nada de lo que hago. ¡Nada! ¿Y qué? ¿Ya viste cómo estoy? Sí, sí, ya lo sé. ¡Ay! ¿Qué pasó? Nada. ¿Bebé? ¿Qué fue? Oh, sí. ¿Estás segura? Sí. Tú, por ejemplo, debes dejar de trabajar. Y pues yo... yo voy a conseguir trabajo. No importa cuál. Quiero que estés tranquila. ¿Sí? ¿No importa cuál? El primero que se presente. Y no haré que me despidan, ¿eh? ¡Buen día, chef! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Sí, ya va! Gracias. ¡Buen día! Buen día. Me hace bien salir de la ronilla. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué tal? Sí, gracias. Buen día. ¿Le gustó el lenguado? Está perfecto. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Le gustaron mis pequeñas cebollas compitadas, señora? Están para devorarse, señor Lagarde. Permítame. Ah, listo. Un bocado perfecto. Gracias. Esto lo recordaré. ¿Y yo? ¿Cómo lo como? Con un tenedor. Puede picarlo o... ¡Chef! Oh, perdón. Sí. ¿Seguro, querido? Sí. El señor Mater dice que tiene la obligación de mostrarle el menú. Debe ir a verlo. Dile que no tengo tiempo. Y por los restaurantes pendientes también debe de ir con él. Más tarde, Marion. Más tarde. No, así no. No siento ninguna emoción. Pásame la vainilla. Sí, chef. Vamos, pruébalo. Está bueno, chef. Es... Es fantástico, chef. ¿Lo creen? No podemos presentar eso en la carta de primavera. No. No lo tengo aún. Chef, el señor Mater nos envió un menú. Quiere que usted lo sirva toda la semana. Ya comenzó a hartarme ese señor. Sígueme. Ya quita esa cara. Yo no hago caras. Tú dijiste que estabas listo para todo. Pues sí, sí, se lo dije. Lo hago. Es solo un trabajo por seis meses. Pues sí, verás que se pasa rapidísimo. Buen día. ¿Sabes qué? Creo que hasta me gustaría estar aquí. Anda. Pintarás el perímetro de las ventanas de toda la residencia. Son 524. Y... Después las puertas. 188. Muy bien. ¿Qué come la gente de allí? No lo sé, ni me importa. Toma tu traje. El material está aquí. Empieza ya. Muy bien. Gracias. Buen día, señora. Topinabur. Untuoso. Calabaza en gazpacho. Tu menú data realmente del siglo pasado, Alexandre. Mis ingenieros necesitan ingredientes para bajar el precio de nuestra gama de congelados y guisos al vacío. ¿Y eso a mí qué? Te necesito para pasar frente a la comisión de acuerdos del ministerio. Así, si el chef de cargo Lagarde utiliza sus productos, tendremos luz verde. ¿Realmente crees que voy a meter porquerías en mis platos para ayudar a tus accionarios? Pero mis químicos dijeron que todo es fuera de riesgo. Y grandes chefs trabajan con la industria. Te lo pido, reflexiona. Ya reflexioné. Tú correspondes más que a nada a la imagen del grupo. Así que te presento a Cyril. Tiene dos estrellas en Londres y París. Hola, Alexander. ¿Debes venir a comer conmigo? Tengo mousse de rábano fosforescente, entrecotes efervescentes y helado de pollo de pres. ¡Genial! ¿Lo ves? Voy a confiarle el cargo Lagarde a Cyril y tú, tú vas a recuperar la fermeto mimosas en Orleans. Ve qué bella es. Así podrás continuar con tu bella cocina tradicional. El cargo Lagarde lleva mi nombre. Pero si tu nombre es nuestro, te lo compramos. Y tú nos costaste muy caro. Tú ya no vales lo mismo. Yo soy permanente, Stanislas. Lee mi contrato. Bien, la plática terminó. ¿Qué? Así es esto, Alexander. Es la época. No hay más. ¡Buen día! Hay alguien tocando ahí. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo van a preparar el bacalao? ¿Qué quiere ese pintor? El bacalao. ¿Cómo lo van a preparar? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué? Ese, ustedes están por hervirlo. No se debe hervir. Se debe hacer a baño María. Y no más de diez minutos porque después pierde completamente el sabor. Se vuelve totalmente. Abra la ventana, por favor. ¿Cómo preparan el bacalao? ¿Cómo preparan el bacalao? Con mousse de limón. Con mousse de limón. ¿Sabe algo, señor? Aquí odian los cambios. Eso los molesta. Sí, pero no tienen ni idea de lo que comen aquí. Sí. La última vez que les hicimos pollo, dijeron si quedaban restos de pescado. ¿Saben? Si me escuchan, aquí podríamos llegar a la cima de las creaciones culinarias. Bueno, eso no es nuestro sueño realmente. Pues no lo es. Buen día. Excelente comida. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Señora? Oh, gracias. Señores, listo. ¿Pero qué es lo que pusieron en los platos? Muy bien. Con cassé de pranz de mer, con mousse de limón y guarniciones de legumbres de primavera con toque de salsa arco iris. A mí no me gusta el bacalao. Prevé primero si gusta. Le digo que no me gusta. A nuestra edad ya sabemos que nos gusta, muchacho. Yo quiero puré. Si el café estuviera caliente en la mañana. No se preocupe por eso. Es normal. La otra vez solo le pusimos queso somelette y uno me mordió. No, pero soy yo el que debe ver las cosas muy grandes. A la gente no le importa la calidad. Bien. Lo siento, chicos. ¿Saben? La próxima vez deben servirles puré de aspirina con jugo de laxante. Justo así eso debería gustarles. Le compraré la salvia. Dos kilos de tomate. Dos kilos. Dos kilos de tomate. ¿Sí? Buen día. Señor. Solo un puerro. Señor Lagarde, mi mamá no adora. ¿Podría firmarme esto? Directo en diez minutos. ¿Chef? ¿Sí? Quería decirle algo. Renuncio a cargo Lagarde. ¿Qué? Me voy a dirigir el Mirroir de París en Nueva York. Yo aún no decido nada aquí. Stanislav Mater me hizo ya firmar el contrato. Espero usted me perdone, chef. Pero no me puedes hacer esto. Cuando te contraté no sabías ni siquiera lo que era una pulpeta. Directo en un minuto. No puedo decirle que no al Mirroir de París. Pero no ahora. Todo el mundo me espera de vuelta con la maldita carta de primavera. Usted está en mi corazón y en mi cabeza. No me importa estar en tu corazón y tu cabeza. ¿Está claro? Chef. Sí. Discúlpeme. Yo también me voy. Directo en diez segundos. El señor Mater me ofreció la dirección del Cough de France en Dubái. Siete. Lo siento. Y me lo tenían que decir ahora. Tres. Dos. Basta. Buen día. Bienvenidos a esta emisión de las recetas del Mercado de Alexandre. Aquí estoy con mis dos fieles tenientes, Sergio y Agio. ¿Ya comenzó? Justo ahora. Muy bien. Hoy les voy a hablar de una de mis entradas favoritas. En medio del invierno, cuando afuera hace frío y usted está solo en la cocina... No pensé que un programa de cocina podría engancharme así. Ni yo. Para recalentarse el corazón, le propongo un guiso untuoso de puerro con miel de acacia. ¿Se pueden cocinar los puerros con miel? Claro que sí. ¡Shh! Claro, ¿tú sabías eso? Bueno, ¿y quién no lo sabe? Y ahora cortamos los puerros en pequeños dados. ¿Sólo la parte blanca? Sí, Agio. Como te enseñé durante todos estos años que pasaste a mi lado. Esa receta está extraña. Cuando la cebolla esté traslúcida, añadimos los puerros. Él no le ponía cebolla a esta receta. Si se la metió, es que no está seguro de él. Debe tener algún problema de... de trabajo o de mujeres. ¿La conoces? Por supuesto. Cuando era pobre, me robaba sus libros de cocina para dármelos a mí misma. ¿Y bien? ¿En cuánto tiempo terminarás esa ventana? Ya había... olvidé la brocha. Aún hay otras. ¡Ve y hazlas! Enseguida voy. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Estaba haciendo... un pequeño arreglo. ¿Y solo estás libre 15 días? Realmente necesito un ayudante de cocina. Papá, ya basta. Ya tengo fecha para su defensa. ¿Y tienen idea de algún asistente disponible? No, ya los llamé. Ah, de veras que no hay nadie. Ah, pero sigues ahí, mi amor. Yo te decía que vine a hablarte de tu aderezo. Pero yo sé que viniste a hablarme de mi aderezo. ¿Y qué te dije entonces? Ah, me hablaste del asunto de... Bueno, entonces vendrás o no. Seguro que voy a venir. ¿A dónde? A mi defensa de tesis. ¿Y cuál dijiste que era el tema? Influencia de la novela rusa en los escritores franceses del siglo XIX. Pero, ¿sabías que cada vez hay más rusos que vienen al restaurante? Qué bien. Pero, ¿entonces ya te vas? Soy yo quien hace el servicio. No estaba previsto. ¿No te enojas? Pero, qué sorpresa. Tú anulas, te reportas, pero no es grave. Espera, ¿no vas a pedir una hamburguesa, o sí? Sí, buen día. Soy la señorita Lagarde. Quisiera, por favor, una hamburguesa doble con queso y una coca. Gracias. ¡Hasta luego, papá! ¡Ya, que a cocinar, que a cocinar, que a cocinar, que a cocinar, que a cocinar! Tengo un problema con tu hijo, Paul. ¿Qué pasó? Él quiere que ponga congelados, tonterías químicas en mis platos. Entiendo. Prueba esto. Estoy muy molesto, Paul. Ya no tengo las ideas de antes. Todos los años es la misma cosa. ¿Tú crees que vas a perder una estrella? Anda, prueba esto. ¿Qué es esto? Increíble. Increíble. Increíble, eso es. Es mi receta de salmonete al zapalo de 1996. Exactamente. ¡Qué loco! Aquí está todo. El equilibrio de las legumbres, la armonía de las especias, todo. ¿Quién hizo esto? ¿Ves al pintor de allá? ¿El pintor? Señor. Señor. Discúlpeme por interrumpirlo. ¿Puedo hablarle dos minutos? ¿Fue usted el que rehizo mi receta de salmonete al zapalo de 1996? No. 97. En el 96 fue el dúo de Saint-Pierre de musselín de papa de vieja. ¿Estás seguro? Ah, claro. Esta receta es para mí el equivalente al David de Miguel Ángel. Miguel Ángel. Es interesante su enfoque. Escuche, a decir verdad, busco asistente. ¿Qué me diría de venir a hacer una prueba conmigo a cargo Lagarde? ¿Sí? ¿Me dará a firmar el contrato? Dije una prueba. Ya veremos luego. ¿Cuánto tiempo? El tiempo legal. Yo no sé de eso. Un mes, dos meses. Lo siento mucho. Eso no será posible así. ¿Perdón? No, mire. Comprenda que tengo un contrato a seis meses. Mi mujer, estamos esperando a un bebé. Háblele. Ella entenderá. No, ella no entenderá, ¿no? Bueno, en fin. Uno no se niega al cargo Lagarde. ¿Es usted completamente idiota o qué? No, señor Lagarde. Yo amo a mi mujer esto a lo mejor. ¿Sabe qué? Usted ya comenzó a ponerme de mala, señor. Usted se lo pierde. Señor Lagarde. Señor Lagarde, espere. Acepto su propuesta. Bueno, mañana a las ocho encargo. Muy bien, usted tiene razón. Yo le diré la verdad a mi mujer. No veo por qué no entenderá que dejo un trabajo pagado por un trabajo de internado gratis. Hola. ¿Qué es eso? Bueno, son flores. Sí, pero ¿qué haces aquí? Tenía ganas de venir a buscarte y, bueno, estoy contento de saber que ahora tú cuentas conmigo, así que te traje flores. ¿Te corrieron del trabajo? Para nada. ¿Pasó algo grave? A ver, ¿tomarás este ramo o lo dejo aquí? Claro que lo tomo, pero tú deberías cargarlo. Estoy embarazada. ¿Sabes qué sucedió hoy? Ajá. Estaba segura que había algo. Pues sí, sí, sucedió algo. Sí. Nunca adivinarías quién vino a felicitarme. No, ¿quién? Alexandre. El director de la residencia. Como le pareció que pintaba rápido y bien, me pidió que repinte todo el refectorio. Sí. Y te vas acercando a la cocina. ¿Qué dices? La cocina está súper lejos. Bienvenidos al Cargo Lagarde. Tres estrellas. ¡Espere, espere! ¡No! ¡Alexander! ¡Deténgase! ¡Ese está en un santo! ¡No, Mater! ¡Deténganse! ¡No! ¡Alexander! ¡No! ¡Esperen! ¡Me lo autorizó! ¡Él lo autorizó! ¡Es el señor Mater! ¡Y si regresa, lo encierro en la congeladora! Buen día, chef. Ha llegado tarde. No, son las 8 o 2. Es justo lo que digo. Ha llegado tarde. ¿Janine? Sí. Buen día, Janine. Buenos días, chef. Bórdale el nombre sobre el uniforme. Yo me encargo, chef. Es Jackie Bonot. B-O-N-O-T-N. Señor Lagarde. Sí. Espere. Tengo... ...qué decirle, chef, que estoy consciente de la oportunidad que me ofrece hoy. De hecho, desde que era pequeño, sus recetas para mí eran como las perlas de un collar. Lo espero en la cocina. De acuerdo, yo... Voy enseguida. Es Marcel Bourchard. Aquí tiene. Gracias. Siento que este saco y yo llegaremos lejos. Intente que no lo corran durante el día. Sería un buen comienzo. Ah. Señoras y señores, pido su atención. ¿Listo? Ahora probará esto. Y me dirá qué es lo que contiene. ¿Quiere que me vende los ojos? Si no está en un cabaret. Ah. Muy bien. Es rodobalo rosisado. Sí. Con un poco de jugo de espinaca. Una salsa de tomates y aceituna con rábano daikon. Con mantequilla salada. Yo hubiera puesto dos granos más de sal. Muy bien. ¿Y ahí? ¿Qué puede oler? Es res a la parrilla con confitura. Un vintage beef select. Excelente elección. Con calabazas y papa horneada. Las Lady Cristel de buena textura. Sus preferidas. Aguantan perfectamente el agua hirviendo. Y luego las... Pequeñas berenjenas a la parrilla. Casi muy cocidas, yo diría. Sí. Perdón, perdón. Él tiene razón. Estas berenjenas están muy cocidas. ¿Quién lo hizo? Fui yo, chef. ¿Cuántas veces debo decir qué susceptible es una berenjena? Que no se le debe maltratar. Que debemos verla a los ojos. Pero la vi a los ojos, chef. Esto es basura. Vamos. Sí, chef. Evidentemente, usted no se habría equivocado, así. No, chef. Yo hubiera oído el grito de la berenjena. Así es. Jackie es el hombre... ¿Quién murmurará al oído de las legumbres? Y quien las escucha, también es importante. ¿Y qué le dice esta zanahoria? Ráyame. Aparentemente quiere ser rayada. Tome, rayela. ¿Es como Ratatouille? Sí, chef. Y póngala en el Saint-Pierre. Bien. Jackie va a verlos trabajar y desde mañana dirigirá los dos servicios. Sí, chef. Empiecen ahora. ¿Eso quiere decir que estoy contratado, chef? Sí, espera que veas una hora pico en un gran restaurante. Hay muchos que entregan sus delantales llorando. No, Jackie no. Ya lo veremos. ¿Y eso qué es? ¿Mollejas, venera de la bahía de San Briuc? Sí, sí. Usted no se ocupe de eso. El creador aquí soy yo. No, me pregunto por qué. No, de acuerdo. Me siento bien. Y siente. ¿El bebé ya se calmó? Gracias al nuevo Jackie. Nuevo Jackie. Nuevo Jackie. Nuevo Jackie. No hay que exagerar. Tengo que decirte que abandoné la residencia y estoy a prueba con Alexandre Lagarde desde hace tres días. Como es un internado, por el momento no hay pago, pero yo... Tengo sueño. Bueno, ¿qué decías? Buenas noches, mi nuevo Jackie. Buen día, chef. Buen día. Buen día, chef. ¿Cómo está? Está completo, chef. Buen día, chef. Los langostinos, ¿cómo van? Ya van, chef. La polla cebada, dijimos a 35 sobre el paso, ¿no? Hay que apurarse. Aún no me dan mis picatas de res. Muy bien, yo voy. Oye, esa pinta. Disculpe. Fue mi culpa. Oiga, cuidado con mis picatas. Sí, sí, necesito una picata. No, no, no. Tú ocúpate de la langosta de la 4, yo hago la picata. No, ¿qué haces? Tú no debes hacerlo. Tuve a ver el pollo de la 16. El cliente espera, por favor. ¿Qué haces ahí? Hay poco pollo en la casoleta. ¿Quieres que Jerón se pelee con el cliente? Dame el pollo, ¿sí? Tú puedes limpiar eso, por favor. La picata sin problemas. ¡Caliente! ¡Ensalada, ensalada! Muy bien, Jackie. Tuvo una buena semana en el cargo. Gracias, chef. Señor Lagarde, adoro su pollo al limón. Pero debería ponerle un poco más de limón. Solo debe agregarlo usted. Muy bien. Mire, no lo había pensado. Así es. En directo en cinco minutos. ¿A dónde vamos? Al set de televisión a grabar el programa. No, 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 no creo. Yo no hago televisión, ¿sí? Si mi mujer me mira, me... Pero ella trabaja, no ve televisión. Cinco minutos. ¿Y mis suegros? Si ellos miran... No, no. ¿Podría llamarme Brian en la grabación? Bienvenidos a esta emisión de las recetas del Mercado de Alexandre. Esta semana tengo el honor de presentarles a mi nuevo asistente. Ah, les presento a... Brian. Brian. Brian, ahora vamos a preparar el guiso de carnero con verdura fresca. ¿El guiso que adornó a la carta cuando tenía el albergue de la carrera en el 99 en UC? Así es. Excelente. Debo decir que Jackie... Brian. Brian, es la memoria viva de la gastronomía francesa. ¿Por qué se puso lentes negros, Jackie? Tal vez no quiere que lo reconozcan. ¿Y por qué va a la tele si no quiere que lo reconozcan? Bueno, tal vez quiere que lo vean, pero de incógnito. Ya cortamos las ternillas de carnero en trozos. Y durante ese tiempo, yo, Brian, ya peleé las zanahoras. ¿Brian? ¿Por qué, Brian? Debe ser su nombre americano. Tome, pique esta cebolleta. ¿Qué? ¿Quiere ponerle cebolleta? Pues sí. Pero esa no es su receta. ¿Usted pone estragón? Le recuerdo que estamos en vivo. Jackie sí que adora molestarme. No, Jackie no. Brian. Y yo no bromeo con la receta del guiso, así que adiós a la cebolleta. ¿Qué se cree? Bueno, entonces, tomemos... Ah, tomillo. Ay, no, 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 no. No vamos a poner tomillo. No toquen más su obra maestra, Alexandre. Uy, creo que ahora sí se enojaron. Gracias, Brian. Ya no lo necesito. No, no, no. Quiero probar el guiso, ¿sí? Así está mejor. Sin cebolleta ni tomillo. Cállate. Señoras y señores, buen provecho. Hasta la próxima. Si me lo permite, una pequeña nota de estragón no habría estado mal. Que te calles. Buen provecho. Buen provecho. Yo voy a hacer ese guiso para hoy. Gracias. No vuelvas a hacerlo jamás. Yo defendí su receta. ¡Magnífico! Muy bien, muy bien, Alexandre. Montaron todo un número entre los dos. ¡Extraordinario! Y ya releí tu contrato. Y ya sé cómo sacarte del cargo, Lagarde. Si pierdes una estrella, tu contrato se acaba. Yo nunca perderé una estrella. Sí, pero sabes que yo trabajo con todos los jefes de guía, así que... Dos críticos irán pronto al cargo, Lagarde. Te irá mal. No les gusta tu cocina. Creo que esta vez no salvarás tus tres estrellas. Ah, sí, casi lo olvido. Si pierdes el restaurante, también el apartamento es nuestro. Adiós, Alexandre. Ahora divertirse juntos. ¿Eh? Calma. Se va a arreglar. ¿Qué está haciendo? Lo reconforto. ¿Usted me reconforta? Pues... Sí, ¿por qué? Andando, que hay servicio. Ya no diga tonterías. Sí, chef. Adiós, chef. Mater fue a ver a todos los proveedores, uno a uno. Si te vendemos cualquier cosa, nos detendrá todas las compras. ¡Qué maldito! ¿Y yo qué voy a hacer? No te preocupes. No olvidaré que fuiste tú quien me ayudó a debutar. Yo te vendo lo que quieras. Muchas gracias, Marco. Cuento contigo. ¡Jolien! Te presento a Julien. Él es quien se ocupará de las compras ahora. Muy bien. Él es Marco. Tibol, ven a ver. ¿Sabes qué? Vamos a arreglar dos rajas de canela y una hoja de loto en la salsa del correo. ¿Eh? Pero yo no hago eso. ¿Qué dices? No se cambian las recetas de Alexandre. Alexandre me dio permiso, chico. Yo no puedo hacerlo. Tibol, dale su canela. Anda, dáselo. El chef se enojará. Tiene razón. Ya está harto de ese tonto. Muy bien. Con el señor despide. Buena idea. Yo le pongo canela. ¿Hola? Chef, hay dos personas en la ocho. Creo que son críticos. Casi no tocan el plato. Lo prueban. Preguntan cosas que... Y pidieron el cordero en salsa. ¿Y qué? Jack, su nuevo asistente. Cambió la receta. ¿Qué dices? Ustedes no pierden nada en esperar. Están en la mesa ocho. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Señor Lagarde, es una maravilla. Yo había probado antes el cordero en salsa y... ¿Y? Y bueno, debo decir que es una idea genial haberle añadido la canela. ¿La canela? Sí, pensé que la canela aportaría una ruptura interesante, efectivamente. Sí, y bueno, sentimos otro sabor también. Es algo bastante indefinible. Ah, él no lo va a decir. Pues no, él no lo dirá. Es loto, ¿no? Es loto. Bravo. Bravo. Quiero contradecir mis sabores. De locos, ¿no? Todo lo que la gente dice de usted en París, que el gran Alexandre está estancado, que ya no es más que un nombre de negocios. La gente es mala. Usted siempre ha estado en la cima, créanos. En el top. Gracias. Ah, Alexandre, permítame. Bueno, se dice que los críticos de guía vendrán aquí el día en que haga pública su próxima carta. El 12 de abril, creo, ¿no? La guía. Gracias por prevenirme. Serán Bucerón y Marshall. Detestan la cocina clásica, así que si me permite, hágales dos o tres platos de cocina molecular. Con algo de nitrógeno, de transparencia. Ellos juran que es lo mejor. ¿La cocina molecular? No. ¿Por qué? Sé bien qué hiciste. Con la canela. Con Lotto. ¿Usted cambió mi plato? No, no, no. Es la misma salsa que usó en la inauguración del Four Seasons en Tokio el año pasado. Eso llevaba canela. Pero un cordero y un corzo no son lo mismo. Justamente. Yo fui quien interpretó. Hice un acercamiento entre el plato de Alexandre de hoy y una salsa de Alexandre de ayer. Sí, pues bien. Alexandre le dice que ya no haga acercamientos entre Alexandre y Alexandre. ¿De acuerdo? Discúlpeme, pero sé muy bien cómo trabaja Alexandre. Sí, pero Alexandre soy yo. No veo la relación. Le recuerdo que yo sigo a Alexandre desde sus inicios. Y francamente, ¿qué quiere que le diga? Prefiero mucho más a Alexandre de antes que el que fue a Charlotte. ¿Charlotte? ¿Mi exmujer? ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Pues desde que se fue, sus salsas se estancaron. Nadie osa en decírselo, pero sus salsas están estancadas. Pero Charlotte no tiene nada que ver con mis métodos de cocción. Bueno, se acabó. Estoy harto. Váyase. ¿Qué? ¿Me despidió? Sí. Su trabajo terminó. De acuerdo. No hay problema. Usted busque qué hacer con las mollejas y las veneras. Yo sé qué habría hecho el gran Alexander, el que yo conozco. Las creaciones son sólo mías. Sí. Y bueno, adiós, señor Lagarde. Y ustedes, cállense. Sí, chef. Sí, chef. Señor Bonot. El señor Lagarde me pidió que le preguntara qué habría hecho con las mollejas. Muy bien, las habría desglasado con vinagre de saúco. Usted las habría desglasado con vinagre de saúco. El señor Lagarde le pide que entre al auto. No tardó. Ahora le pondremos el vinagre de saúco. ¿Sí? ¿Por qué sonríe como tonto? Porque es la primera vez que me recontratan después de que me despiden. Sí, a probar. ¿Sí? Tienes razón este tonto. Pues sí. Bueno. Vamos a trabajar juntos en la carta de primavera. Pero... Pero si tú también eres idiota. ¿Perdón? No, discúlpeme, Alexandre. Estoy en línea con Chan. Las farfales son al dente. Tú las forzaste. Las hiciste hervir una hora. De acuerdo. Yo no sabía eso. Bueno, entonces a empezar. No las dejes en agua más de nueve minutos. Y sobre todo las mueves, las mueves, las mueves. Sí. ¿Qué hace usted ahí? Pues les ayudo para la cocina de la residencia. ¿Quiere decir que esta tarde hizo los servicios aquí y allá al mismo tiempo? Pues sí, sí. Sí, porque los residentes adoran mis recetas, así que no quise dejarlos así. Alexandre, vengo en paz. Sin problemas. Solo quiero hacer una visita a mi restaurante con Cyril y su diseñador. Salgan de mi cocina. Muy bien. Entonces, te presento al señor Laven, autoridad judicial. Buen día, señor. Él está aquí para constatar que yo puedo visitar sin peligro mi restaurante para hacer trabajos, en caso de que pierdas una estrella. Eso, eso se va, señor Maté. Sí, sí, todo eso hay que quitarlo. Esa parte de allá será en la cerámica lustrada. Y allá, vamos a quitar el muro. Será todo derecho. Y aquí quiero una mesa con pantalla. ¿Son las veneras? Es una buena idea, ¿no? ¿Es una receta del magazino Mary Claire? Alexandre, ya era hora de que me ocupara del cargo, ¿no? Así que, Cyril... Sí. Ven conmigo. Ajá. Te mostraré dónde será el jardín de invierno. Todas las puertas también se irán. Falta aire, falta espacio. Vesta, vieja cosa. ¿Y usted puede perder esa estrella? Sí, es posible. Venga acá, continuaremos. Jackie, Jackie. ¿Sí? Se quemó la salsa de limón. Entonces toma otra cacerola y recomienza. Oye, Jackie, Beatriz llamó a la residencia. Como no le contestaste el celular y estaba cerca de aquí, quería mostrarte unas cosas para el bebé. Bien, le llamaré y ya. Buen día. Buen día. Busco a Jackie. Jackie. Hace mucho que no trabaja aquí. ¿Ah, sí? Sí, vaya a la cocina. Deben saber algo. ¿A la cocina? Muy bien. Primero vas a marinar la soya con el limón en cuartos. Buen día. ¿Ok? ¿Qué tal? Busco a Jackie. Me dijeron que lo podría encontrar aquí. Ah, él ya no trabaja aquí. ¿Qué desea? ¿Dónde está? Se lo diré, pero no le diga nada a su mujer. Está allá en la pantalla. ¿Quién es usted? Su mujer. Ah, ¿usted es su mujer? Entonces hay que tener cuidado. A ver, hasta dónde llenaste el agua. Pero es... No es suficiente, Chang, ¿ves? ¿Y entonces qué le dijeron a Beatriz? La verdad que te vas de farra. ¡Jackie, Jackie! No, yo le dije que ibas a comprar yeso y que volverías en diez minutos. No, pero qué tontos son. ¿Y ahora qué hago yo para volver a la residencia? Ahora debo llamarla a encontrar una excusa. No piensan mucho, ¿no? ¡Jackie, aquí está! ¡Jackie! Dos segundos, Titi. Mira, qué curioso. Hay uno de ustedes con el mismo tono de mi mujer. ¡Ay, Dios! Hola, bebé. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Solo quería decirte que no vale la pena pasar a la residencia. Porque yo ya no iré. Estoy atorado en un embotellamiento. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Pues cerca. En realidad, en Nación. Qué extraño. También estoy en Nación. ¿Qué? ¿Y tú dónde estás? No sé si pueda verte. Estoy a la izquierda, justo detrás de los camiones. Esto no avanza. Espera dos segundos. ¡Avanza! Oye, no solo tú trabajas hoy. Déjame pasar. Discúlpame. Listo. Aquí está un poco más libre ahora. Estoy en el Boulevard Boutier. ¿Sabes? Esto está... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué te veo allí? ¿Dónde estás? Jackie, tu esposa llegó. ¿Qué? ¿Por qué lo haces? ¿Hacer qué? ¿Yo no hice nada? Esto. Tratarme como una imbécil. Estoy tan decepcionada. Se acabó. No, no, no. Beatriz, espera. Escúchame. ¡Shang, haz algo! Era mentira. No estaba de farra. No, no, no. Bebé, bebé. Espera, escúchame. No te puedes ir así, bebé. Bebé, por favor. Te irá muy mal, Jackie. Pues sí, es un campeón tu muchacho. No es así. Con él van hasta las estrellas. Pero se van. No se quedan. Son estrellas al fin. Adiós, estrellas. De nuevo al buzón. Ella no está en casa. Deje de llamarla. Eso no hará que vuelva. No, pero no es eso. Yo le mentí. Ella jamás me perdonará. Estoy seguro. La conozco. Todas son iguales. Tome. Ellas quieren casarse con un gran hombre y al primer error... Ya se fueron. ¿Sabes qué? Muchas veces ella me habló de matrimonio y yo, como idiota, cada vez le respondí que aún no era el momento. ¿Y bien? ¿Qué le parece? Está ventilado. Eso. ¿Ya había probado antes el Cheval Blanc? Ah, no. Cheval Blanc del 61. Una maravilla. Así que no conoce todo el señor vinagre de Sauco. No. Pruébelo. Mire el cuerpo. Dele gusto a la nariz. Sí, y a mí me hace llorar el... el Cheval Blanc. A mí también. Mire, me llenan los ojos de lágrimas. En cuatro días tengo los críticos del cargo. ¿Qué? Es mi fin. ¿Por qué dice eso, Alexandre? ¿Por qué? ¿Usted está por triunfar de nuevo? No. Ellos son adeptos de la cocina molecular. ¿De la cocina molecular? Adiós a la tercera estrella. ¿Usted ya probó el Petrus? Pues no, tampoco. ¿Pero no... no nos terminaremos el Cheval Blanc? Sí, pero luego. Ya sé. Yo conozco a alguien. Un especialista español de la comida molecular. Ese es nuestro hombre, sí. ¿Quién es? ¿Lo conozco? Bueno, se dice que es un genio. Yo lo llamo enseguida. Juan Castela. Aún tengo su número. Algo son. Hola, Juan. Soy Jackie Bonnot. Yo trabajo desde hace tiempo con el señor Alexandre Lagarde. Y creo que tenemos la necesidad de tu talento. Así que llámame lo más pronto posible. Muchas gracias. Jackie, yo tengo que agradecerle lo que hace por mí. Es un honor, Alexandre. Y si yo logro mantener las tres estrellas, lo contrataré como asistente. ¿Verdad? Yo preferiría el... Ya verá. El brazo derecho. ¿Brazo derecho? O primer asistente. Eso también da prestigio. De acuerdo. Primer asistente. Chef adjunto. ¿No es mejor? Porque eso suena un poco... Bueno, me va a dar la mano. Sí, perdón. Festejaremos esto con una maniaca. Pues sí. Ella está en Evers. Voy a ir a pedirle matrimonio. A Beatriz. Es que partió con sus padres a Evers. Yo lo abandono así. No puedo vivir sin ella. Lo comprendo. Yo lo llevo. Yo lo llevo. Nevers. Pues... Primero le dice que me hará firmar un contrato de trabajo y luego... Déjeme a mí. Yo voy, hablo con ella y en cinco minutos ya estaré en mis brazos. ¿Qué? Estoy bromeando. Yo preparo el terreno para usted. De acuerdo. Es realmente lindo, Nevers. Ahí es. Emile, gira allá. Allá. Si no están aquí, es que están allá. Vamos. Esa ya. Es realmente bella. Pues sí. Vamos, esa ya. Pero no traigo anillo. Ay, no. No podemos llegar con las manos vacías. Pues no. ¿Y qué voy a hacer? Ya sé. Yo sé lo que ama. Voy a prepararle algo. Y ella me va a perdonar. Quito esto. Y luego esto. Entonces... Jackie, ¿qué haces tú aquí? Carol. ¿Cómo estás? Discúlpame. Es una sorpresa para Beatriz. Por favor, me déjame. Oh, muy bien. Ya sabes que esta es tu casa. Ah, no te presenté a Alexandre Lagarde. Alexandre, Carol, es la propietaria. Mucho gusto, señor. Es un honor. No, todo el honor es mío. Qué... Qué coincidencia mi chef me dejó a fin de mes. Si usted quiere, yo... Yo podría hacer una prueba. Usted es muy caro para mí. Nuestra misión de hoy es venir por Beatriz, ¿no? Sí. Beatriz, sí. Es allá. Perdón, discúlpeme que la moleste. Yo... Me presento. Soy... Es usted, Alexandre Lagarde. Exactamente el mismo. ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal? Mucho gusto. Escuche, Beatriz. Yo quería decirle que... Todo esto es mi culpa. Yo soy responsable de la situación que... Señor, gracias por venir. Sé muy bien que usted no hizo nada. Dígale, Jackie, que no lo quiero ver. No, 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 por favor, no lo diga. Hay algo importante que debo decirle. No me importa, no quiero oírlo. Escuche, debo decirle que si todo sale bien, lo contrato definitivamente en el cargo Lagarde. Beatriz, si el señor quiere contratar a Jackie... Ya te dije, no quiero que el padre de mi hijo me mienta. Él es irresponsable. Sí, eso es verdad. Y yo así no puedo vivir. Es verdad, y yo mismo lo despedí. ¿En serio? Hubo un momento cuando yo me encontré en... Ay, no iba usted a defenderme, señor. Jackie, ¿pero qué haces aquí? ¿Qué tal, Armand? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matil? Mi amor, lo siento, te pido perdón. Mira lo que te hice, tu pastel preferido. Un mil hojas de caramelo con pequeñas frambuesas maceradas, pequeñas grosellas y pequeños pistachos. No, no quiero tu pastel. Pero mira, te hice un corazón de azúcar y vainilla. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te amo? Basta con tu azúcar y vainilla, no lo quiero. Beatriz, aprovecho la presencia de tus padres para pedirte solemnemente... Si quieres casarte conmigo. Claro que no, Jackie. No así, no ahora. ¿Pero por qué? Jackie, me mentiste. Ay, está bien, te mentí. ¿Y qué? No es tan grave, ¿o sí? No te había mentido antes. Bueno, sí, una vez, pero esa no contaba. No, técnicamente... Pero... Beatriz. Bueno, veo que no es el momento de pedirte matrimonio. Muy bien. Jackie, creo que debemos irnos. Sí, ya vámonos. Adiós, señor. Adiós, hermano. Adiós, Matil. Señor Lagarde. Sé que no es momento, pero... ¿Cómo debo hacer para que las frutas confitadas queden sobre la masa del pastel? Las frutas confitadas debe meterlas en la masa bien mezclada y batir dulcemente. Gracias, señor Lagarde. Si no hay otro modo, solo debe meter la masa al refrigerador y por la mañana meterle las frutas confitadas. Así de simple y listo. ¿Entonces funcionó? Adiós, Carol. Todo bien. Ella lo ama. ¿Entonces su nombre es Carol? Sí, sí, es... Yo soy Alexandre. Lo sé. ¿Cuento con su prueba? Seguro. Adiós. Que le vaya bien. Es muy bella. ¿Lo sé? No, Beatriz. Carol. En fin, quiero decir, las dos son muy bellas. Pero Carol... Tiene crema ahí. Además, faltó praline en el Milojas. ¿Listo? Llegó usted a casa. Es el birrete de oro, su primer trofeo. Y ese es el... Sí. Buenas noches. Adiós. ¿Adiós? Hola, bebé. Sí, soy yo de nuevo. Yo sé que tengo que dejar que haya distancia y eso, pero... Pero es que no puedo... Bueno... Llámame, ¿sí? Por favor. ¿Sí? ¿Sigues trabajando? Sí, tengo que estar lista. ¿Sabes? Creo que esta vez perderé mi tercera estrella. Una más, una menos. Estoy segura de que lo olvidaste, pero vas a venir a mi defensa. Discúlpame, te digo que me preocupa mi tercera estrella y tú me respondes con novelas rusas que nadie lee. Pero tú, ocúpate del resto del planeta. Ve a decirles que Alexandre Lagarde ya no hará sus huevos revueltos a la trufa. Llorarán, lo juro. Pero ¿cómo puedes ser tan egoísta? Tuve buena escuela. Lo sé, no estuve muy presente, pero durante ese tiempo le ofrecí alegría a mucha gente. Sí, a otros. No te cansas de hablar de tus restaurantes y tus estrellas. Sí, te dejo trabajar. Vete al diablo. Además de trabajar en la cocina de la residencia, no entendí bien sus calificaciones. Bueno, Chang era maquillista del Crazy Horse. Musa, camionero en Pau. ¿Qué tal? Sí, creo que ahí Titi era embolsador. ¿Y qué es lo que haré con ellos? Bueno, debe haber un equipo. Y sobre todo debe haber voluntarios para probar los primeros intentos. ¿Tienen seguro médico los tres? Sí. Ah, es él. Yo voy a abrirle, ¿sí? Por favor. Alexandre, le presento a Juan Castela, especialista mundial. ¿Sí podemos decir mundial? Sí, podemos. Especialista mundial de la cocina molecular. ¿Qué tal, señor Alexandre Lagarde? Sí, me siento muy honrado. Yo también. Juan aprendió todo de los grandes cocineros españoles. Primero, señor Lagarde, quiero probar su cocina. ¿Mi qué? ¿Qué es esto? Res con algas, una mezcla de la tierra y el mar. Yo veo un problema, señor Lagarde. ¡A trabajar! Esplúmenlos. ¿Qué? ¿De dónde sacó estos patos? Patos salvajes, del bosque de Vincennes. ¿Del bosque de Vincennes? Sí, debe desplumarlo ya. ¿Pero? ¿Pero? ¿Pongo aún más, pato? Más. Más. Mucho más. Mucho más. Pero, por favor, Jackie, ¿cómo tratas así al pobre pato? ¿No estás viendo que esto es cocina molecular? Sí, a trabajar, a trabajar, que esto es cocina molecular. Estoy muy contento, mire. ¿Y dónde están los patos? Es el proceso de atomización del pato y yo restituí el sabor en el pequeño cubo. ¿Y usted quiere que se lo dé a mis clientes? Pero espere, él no ha terminado. Aún va a trabajar con el... La parte artística. Eso. El color y... La salsa y crujiente y... Musa, titi y chang. Vengan a ver. ¿Pueden probar esto? ¿Y decir qué tal? Magret de pato y membrillo. ¿Dónde? Allá. ¿En esos cubos? Sí, en los cubos. Es pato con membrillo. ¿Membrillo... ¿Membrillo real? No me digan que pudieron meter todo un pato en ese cubo. Pero, ¿cómo lo hicieron? Bueno, ya... Yo creo que ya deben probarlos. ¿Eso es normal? No, pero... Lo noto. Demasiado nitrógeno. Reducir aquí... ¿Cuándo dejamos de masticar? Aún no. Continúen. Continúen. ¿Y bien? Siento que comí pato en polvo que volvió a su tamaño natural en mi estómago. Sabe cómo ha pescado, de hecho. ¿Es verdad? Usted hizo pescado con los dos patos. Ese debe ser problema del condensador. Debo revisarlo ya. Ahora pruebe, señor Lagarde. ¿Sí sabe a pato? Para nada. Esto es... Sabe a frambuesa. Continúe. Continúe comiendo. ¿Pero qué es esto? No debe preocuparse, señor Lagarde. Es una reacción química normal. ¿Cómo que esto es normal? Ya basta de tonterías. No. ¿Qué? ¿No continúa la cocina mágica? Sí, sí, sí. No, ya no continúa la cocina mágica. Usted es muy susceptible. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Quédese aquí con su gastronomía retrógrada y prehistórica! Sí, qué bien. ¡Adiós! Ya estoy harto. Ni patos ni pequeños cubos. ¡Ya no! Tengo 20 años sufriendo la presión de agradarle a tres críticos. ¡Ya basta de eso! Claro que no. Usted me prometió un contrato de trabajo. Pero si tenemos dos días para inventar una cocina que ni usted ni yo conocemos. ¡Eso es imposible! ¿Y Cyril vos? ¿A él le sale bien? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo? ¿Por qué no vamos a comer a su restaurante? Y así podemos probarlo. Lo vemos. Entendemos. Analizamos y listo. Lo reinventamos. Pero todo mundo me conoce. ¿Qué hago? ¿Lo llamo? Le digo, soy Lagarde. ¿Tienes una mesa para dos esta noche? ¡No es para espiar! Son tonterías. Entonces no hay solución. No creo que haya. Chef. Eh. Shang. Él fue el maquillista en el Crazy Horse. ¿Y qué? Señor y señora Nagoshi. ¿Qué tal? Konishiwa. Konishiwa. Koshua. Konishiwa. Konishiwa. Es un honor recibir a tan honorable visita de la embajada. Arigato. 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 Tuvieron suerte. Justo hoy se presenta la nueva carta. Oh. Síganme. Adelante, San. ¿Se puede dar cuenta? Así es que quieren volver al cargo a la parte. ¡Qué catástrofe! Su mesa. Que tengan buena noche. Arigato. El chef. El chef. El chef. Les propone su menú sinfonía. Ah. Arigato, José. Tempura. Sucre. Champaña al nitrógeno, señora. Compari. Compari. ¿Qué es esto? ¿Qué sabor tiene? Sabe a champaña de La Habana en Cuba. ¿Y esto tal vez es compresión de codorniz con fideu don? Mousse de rábano fosforescente. ¿Y esto qué es? ¿Espagueti de molleja? Calamar virtual. Es como si te los comieras, pero sin comértelos. ¿Qué tal, señora? Señor. Konichiwa. Konichiwa. Si me lo permiten, les voy a ofrecer un vino. El espíritu de pomerol. ¿Pomerol? Pomerol. Pero sin vino. Ah. Ni uva. Ni alcohol. Ah. ¿Y entonces qué tiene? Ah. No podemos decirles. Ah. El secreto de estado. Ja, 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 ja. Les dejo la pipeta aquí. Sí. Sin el vino, sin alcohol, no sirve de nada. Amaderado, ¿no? Se siente la idea del pomerol. Se siente la grosella. Y cuero. Yo siento algo de cuero. Queso de brevi con frutas de la estación. Arigato. Arigato. Sushimi, sushimi, etanperi. ¿Pero qué es? El primer bocado de su entrecot se come olfateando esto. No, debe tomarla. ¿No es práctico? Arigato. Tampoco es práctico. No logro atraparlo. Esto es interesante. Está agrio. ¿Qué es? ¿Qué es? Mollejas. ¿Cómo? Es espagueti de mollejas. Tendríamos que lograr hacerlo. Buenas noches, señores. Konnichiwa. Entonces, ¿les gustó? Mi mujer quedó encantada. Sí, bastante. Discúlpeme, su excelencia, pero no es la primera vez que vienen a mi restaurante, ¿verdad? Primera vez. Pero tengo la impresión de haberlos visto antes. No. ¿No? Primera vez. No, nosotros venimos de muy lejos. Osaka. Konnichiwa. Estoy seguro que ya he visto su cara. ¿Van a menudo a restaurantes gastronómicos? Gastronomía. Pues sí, nos encanta, sí, mucho, la grande cocina. ¿A dónde tienen hábito de ir? Ah, 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 Ducas. Ducas. Roboto. Cañaria. Ah, Cañaria. Ah, y Alexandre Lagarde. ¿Cómo que Alexandre Lagarde? No, 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 es realmente malo. Se equivoca. No, no, comemos bien en cargo, Lagarde. Por favor, aquí entre nos, Alexandre Lagarde aún cocina en estufa. Disculpenme, pero es el último de los ancianos. Además, les digo un secreto. Parece que contrató como asistente a un inútil que trabajaba en la calle vendiendo kebabs fritas. ¿Qué? Un bueno para nada. No, eso es suficiente. Ya respete. En Japón es Alexandre Lagarde y restaurante muy bien. ¡Grande ofensa! El número uno. Ah, bueno. ¿Usted sirve el voz? Para nada. Discúlpeme, chef, pero la mesa de críticos quiere verlo. Ah, de acuerdo, muy bien, ya voy. Discúlpenme, ya vengo. Voy seguramente a recibir más cumplidos. ¡Cirala! Mejor vámonos, porque si regresa le daré una patada. Sí, en la boca. Vamos. Sí, espere, pero primero tomamos unos ingredientes para trabajarlos en casa. Buena danza digestiva. Tampoco nos fue tan mal. Pude tomar muchas cosas. ¿Ya se van? ¿No quieren su probeta de pan de fresas? No, ya nos vamos. Sí, yo... Pues qué mal, de todos modos nos veremos pronto en Cargo Lagarde. Seré yo su próximo chef. Si hablas de nuevo de Cargo Lagarde, ¿sabes dónde te meteré? ¿Las probetas? No. Es mejor que no lo sepas. Arigato. Adiós. El chef y el voz les agradece su visita. Por favor, señores, envíen los platos. Vamos. ¡Explosión de res aromatizada con jengibre! ¿Pero qué haces ahí? ¿Por qué gritas así? El prestigio del restaurante da más clase. Pero no se grita así en los tres estrellas. Es lo que yo sé. Vamos. ¡Tartina de tuétano vitrificada en tinta de calamar! No, 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 no debes gritar, ¿sí? Sí, pero fue Titi el que me dijo. Sí, pero él dijo que ya no era así. Y yo tampoco grito, ¿verdad? Pues no. Le traigo espuma de tomates y pepinos. ¿Cómo? Es espuma de tomates y pepinos. Gracias. Lo dije dulcemente, ¿viste? ¿Y bien, chef? No está mal. ¿No está mal? Sí. 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 Eso es. Vengan, esos cinco. Papá. Papá, hacen ruido y me despierto a las seis. Discúlpame, querida, pero es para la carta de primavera. Vienen los críticos mañana. Mañana. No vendrás. ¿A dónde? Algo de calma, señores. Ven bien la siguiente. Gracias. Jackie tiene razón. Su método es mejor que el del gran Alexandre Lagarde. Mira esto, debería perdonarlo. Debería ser buena con Jackie. Él cocina muy bien. Incluso viajó 200 kilómetros para venir a pedirte matrimonio. Por favor, vean la elegancia del pastel. ¿Ah? ¿Creen que fui muy dura con él? La verdad... ¿Qué te pasa? Oh, a la clínica. Creo que ya es hora de que me lleven. Sí, querida. Enseguida. Vamos. Solo tomaré un trozo de pastel para el camino. Tal vez dos. Ya voy, ya voy. Tengo aquí. Futuro. ¿Cuál? Sí, voy. ¡Suscríbete! Vámonos. 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 ¡Vámonos. ¡Vámonos. Amandín? No hagas ruido, que mi hija duerme Sí, chef Cuidado, no rayen los muros Sí, chef No, déjelo, chef Yo me lo llevo No, no, yo lo ayudaré Muy bien Es la última caja Vamos Yo la subo al camión Chicos, no lleguen tarde ¿No viene con nosotros? No, usted tiene razón Sin amor, uno no es nada ¿Sí? No, Alexandre ¿Cómo voy a lograrlo? Bueno, ¿y qué haces aquí? No se presentan los exámenes con el estómago vacío Te preparé un chocolate de Shea Chocolate Siéntate, te voy a servir Hace tiempo la llamábamos el bollo a la Amandín Y estaba mamá, ¿lo preparabas cuando tenía examen? Sí, en ese tiempo cocinaba por placer y... Bueno, me volví el tipo que tiene muchos restaurantes con estrellas en el mundo Yo olvidé lo que más amo, que es a ti Y a cocinar para ti ¿Dónde están los otros? Sabes, no quiero perderme el momento en que digas al jurado Que Balzac peleó contra los cosacos para escribir la piel de zapa ¿Leíste mi tesis? Papá, ¿leíste mi tesis? Come ¿La leíste? Tres estrellas Buen día Buen día ¿Qué les pasó? ¿Por qué no hay nada preparado? Ya fue a Ronshi, Marco no quiere vender nada Y a las 7.30 ya es muy tarde, solo quedan las peores legumbres Y a esas no se les puede decir nada al oído ¿Qué? Buen día, señor Bonot Busco a Alexandre Bueno, él no está aquí, él vendrá más tarde ¿Puede decirle que me llame? Sí ¿Acaso le gustaría trabajar conmigo, señor Bonot? Gracias, pero no Alexandre confió en mí y yo quiero que... Ay, es usted muy transparente Mejor piense en usted ¿Sabe qué? Alexandre se empeña a vivir en un tiempo que ya no existe No estoy de acuerdo con usted Sigue siendo el mejor Y además me prometió que yo sería su asistente, así que... Sí Sí, sí, se mantiene las tres estrellas Pero, ¿ahora qué va a hacer usted sin él y con la cocina vacía? ¿Serán emparedados de Grugier? Usted presume un poco de su talento Así no logrará nada Puede ser, pero aún así lo intentaré ¿Intentar qué? ¿Intentar qué? ¿Ah? ¿Usted piensa que es el chef porque hace las recetas? Pero no lo es Usted es un amateur Y aquí es para profesionales ¿Acaso ya inventó algo? ¿Ah? ¿Los huevos mimosa o el tiramisú son suyos? No No Usted solo copia Solo un tipo que hace karaoke Es todo ¿Entendió? Váyase a casa Señor Bonot Bien ¿Y qué haremos, Jackie? Pues nada No tenemos legumbres No tengo idea, Alexandra no está Pero aquí estamos Sí, qué gentil Pero ¿Qué quieren que haga yo? Él tiene razón No inventé nada Debía haber seguido pintando las ventanas Y Beatriz estaría conmigo Debo ir por ella ¿Qué? ¿Es todo? Abandonamos el trabajo para seguirte y nos abandonas ¿Estaremos todos desempleados por tu culpa? Nos prometiste empleo Lo siento Bueno, él tiene razón, Jackie Tú nunca fuiste un profesional Tú cocinas por tu placer Un profesional es quien lo hace pensando en otros Yo, cuando era embolsador No lo hacía por placer Sino para que otros estuvieran mejor ¿No lo entiendes? Llamada para usted, señor ¿Es Alexandre? No, una mujer Gracias Hola Soy yo Bebe Me da gusto oírte Si supieras cuánto me odio Te mentí y no debía hacerlo Además, te mentí por nada Todo está mal ¿Cómo que todo está mal? Bueno, es el día de los críticos y no hay nada en la cocina Todo te saldrá excelente Siempre cocinas mejor con la cocina vacía No, 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 no Pero en serio, no hay nada en la cocina Se acabó todo Ahora estoy seguro La cocina no es para mí Siempre tienes excusas para todo Es de locos ¿Por qué nunca terminas nada? ¿Cómo quieres saber cuánto vale si nunca terminas nada? Todo lo que has cocinado para mí ha sido increíble Si no, ya te habría dejado Pero obviamente para ti era muy bueno Porque a ti te amo Entonces haz como si cocinaras para mí Y también para tu hija ¿Qué? ¿Ya nació? ¿Tengo una hija? Sí Yo ya mismo llego No, termina todo lo que debes hacer y luego vienes ¿Sí? ¿Estás segura? Está bien Te esperamos Hasta pronto ¿Hay un supermercado cerca? No Solo una pequeña barrotera Comiencen a poner la mesa Y enciendan los hornos Sí, chef ¿Titi? Sí, chef Pon a hervir el agua Musa, Sean, vengan Ahora mismo, chef Ustedes también vengan conmigo, por favor Vengan ¿Saben? Soy papá ¡Soy papá! Buen día, señor ¿Un poco de legumbre? ¿Tomates frescos? No, deme todo Le compro todo Las legumbres Las frutas Las cebollas Los tomates Las alcachofas Las piñas Las pastas El arroz La sémola Los huevos El queso Le compro toda la tienda Vuelvo en Dios ¿Quién lo envió? Exactamente No te dejes impresionar por el jurado Y bebe todo el jugo de limón Para aclararte la voz Sí, papá Soy yo quien hace la defensa ¿No tú? El chocolate y el bollo Eso te animará Sí, pero cálmate un poco ¿Sí? Me alteré, ¿verdad? Estás por volverte un padre loco Para nada Debiste cubrirte Hace frío Me estaciono y voy Muy bien Vamos a usar esto Para hacer el caldo de fondo Y las salsas Chan, pélame las zanahorias Enseguida, chef Usa Corta en lochas Los chalotes Titi, tú vas a blanquearme las legumbres Sí, chef Chicos, tenemos hora y media Para inventar la nueva carta Del cargo Lagarde Hora y media Es imposible lograrlo Pero aún así Vamos a intentar hacerlo ¿De acuerdo? Sí, chef Lamento que no haga ninguna referencia A Anastasia Vladimirovna Le doy gracias por su comentario Pero no me parecía indispensable En el capítulo de Dobstoyevsky Hola Gerard, no No puedo hablar ¿Qué? Maldito sea Marco Me había prometido entregar Todas las legumbres Papá Lo sé, ya voy Discúlpenme Perdón Perdón Discúlpeme, señora presidenta Sé que te volvería a decepcionar Pero es que debo partir Hay problemas en el restaurante Pero tu trabajo es formidable Aunque no entendí todo Pero es muy bello Estoy muy orgulloso de ti Perdónenme Ella es formidable ¿Lo ven? Ahora debo irme Papá Sí ¿Qué? Gracias ¿El desayuno te gustó? Estuvo bien, ¿no? Adiós Sigamos, señorita Lagarde Sigamos Así es Alexandre tuvo una gran época Pero su cocina ya no evolucionó Es algo prehistórica Ay, pero mejor me callo No quisiera influenciarlos La carta Y bien ¿Qué nos han preparado? Alexandre Paul Viniste Hasta hoy no falto al día de tu nueva carta Pues bien Verás, tu pintor hizo mi carta de primavera Aquí se ha pasado por el pato ¿Y dónde encontró estas legumbres? En la barrotera Es el fin Tenemos que llamar a Alexandre Lagarde Es increíble Queremos felicitarlo Yo no No puedo pensar que haya habido tal sutileza Ligada a tal modernidad ¿Cómo poder meter tantas emociones ahí dentro? Siento que una nodriza me tomó entre sus brazos Y me sumergió en una tina para lavarme el cuerpo con una esponja Y después ella me... ¿Usted no? Bueno, a mí no me sorprende de Alexandre Sé que se habla muy mal de él en estos tiempos Y en París Pero yo siempre pensé que él era el mejor Siempre Está claro Está claro Alexandre, soy Stanislas Llámame, por favor ¿Y aquí? ¿Sí? ¿Dónde está Alexandre? Los críticos realmente lo quieren ver Aquí está inaccesible Volveré a la sala, chef Dígales que está ocupado y que vendrá más tarde Sus nuevas recetas son magistrales Magistrales Esta mezcla semitradicional, semimolecular Me vuelve loco Ya enviamos los calamares, sí, calientes Me vuelve loco que haya podido crear algo así Me tienes loco, maldita sea la hora Le van a dar una cuarta estrella aquí ¿Entiendes? Sí Buenos días a todos Buen día, chef ¿Estaba allá? ¿Y usted, señor Mater? ¿Puedo probarlo? Sí Pero, papá, tú no me dijiste que vendría Es que no era necesario que supiera ¿Hizo usted todo con las legumbres de la barrotera? Pues sí, era todo lo que tenía a la mano ¿Escuchó? Yo creo que ya ganó Alexandre Estoy realmente contento de verte Ve rápido a la sala, sí, ya te esperan Vas a tener tu triunfo Bueno, hubo pequeñas fricciones entre nosotros A últimas fechas Pero, pero todo es pasado Yo, yo quiero que te quedes en el cargo, Lagarde Insisto Hermano Voy a anunciarte Yo creo que llegó el momento para mí, Paul Y espera ¡Alexandre! ¡Alexandre! ¿Qué vas a hacer? Vengan conmigo, vengan Damas y caballeros Sé que amaron mi carta de primavera Y se los agradezco Pero Esta mañana no estuve aquí Estaba en la Sorbona para la defensa de tesis de mi hija La aprobó con felicitaciones del jurado ¡Aplauso! Gracias por eso Quiero también saludar a nuestros amigos de guía que están de incógnito Espera, no importa Jackie, ven ¿Yo? Ven Señoras y señores Les presento a Jackie Bonot ¿Qué tal? Fue él quien creó la carta de primavera Oye, pero Gracias, chef Fue él El nuevo chef de cargo, Lagarde ¿Qué? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están Islas? Pues, sí Sí Pero Sí, ya hace tiempo que busco un sucesor y Ya lo encontré Ah Es por eso que les anuncio que Ya no quiero más estrellas No puede ser Él no se puede ir ¿Qué es lo que quiere hacer? Eso lo sabrán muy pronto Felicitaciones Gracias, chef Buena suerte Gracias Jackie ¿Sí, chef? Estaba muy bien su milujas Tome Dele esto a Beatriz Esta vez no llegarás sin nada No No ¡Alexandre! Jackie Bonot es mi carta secreta Señores Yo les había anunciado una sorpresa Es Jackie Bonot Están Islas Ven a ver Sí, papá Te saltas las etapas muy rápido Antes de llegar a la cima del grupo Encuentra el sentido de la calidad de tu producto Muy bien ¿Qué quieres que haga? Ya veremos Señor Mater Sí, mi amigo ¿Podría usted darme a firmar un contrato? ¿Aquí y ahora? Sí Es que necesito un contrato de trabajo firmado Bueno, haz lo que te dice Vamos a firmar Claro que sí Y después dale un cheque Y después te haré un cheque, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues sí, de acuerdo Eso me queda muy bien Porque acabo de ser papá Es una bendición, mi amigo Es que estoy un poco presionado Porque debo ir a verla A Nevers A mi bebé ¿Dale tu auto también? ¿Acaso no me escuchas que le des tu auto? Pues sí, estaría bien Eso ¿Tiene gasolina? Sí Es una verdadera sacudida en el mundo de la gastronomía El célebre chef Alexandre Lagarde Ha renunciado a su carrera por estrellas Su brigada de trabajo Ahora está a la orden de un joven chef Totalmente desconocido Intentamos saber algo más Señor ¿Podría decirnos algo sobre este misterioso nuevo chef? Señor Los veinte miembros del equipo Trabajan ya en la preparación del menú Que servirán para la cena de esta noche Hola Jackie Hola Antoine ¿Hoy comprarás tu traje de chef? Sí No Sí Y vas a agregarme veinte trajes más Para toda mi brigada Tú vas a recibir los pedidos luego Pero quería decírtelo en persona Muy bien Adiós Antoine Clínica de Nevers Buen día Buen día ¿Usted es el papá? Sí, soy yo Felicidades Pero ya sabe Esto es un trabajo en equipo No lo habría logrado sin mi brigada Ah, usted habla de... No, 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 no Para eso estuve solo Y dígame ¿En cuánto tiempo más podré hacerle un caldo de res? Oh, en dos o tres años ¿Ah? ¿Por qué tanto? Es una bebé ¿Hace tiempo que estás aquí? ¡Ey! Bravo Está realmente bella ¿Qué tal todo? ¿Estuvo bien? Sí Un contrato de trabajo Qué bien Tengo que contarte Fue increíble También tengo que contarte Es decir que si quieres volverte mi mujer Pero ya no quieres hacer una verdadera declaración y propuesta con Noez ¿Una declaración real? Sí ¿Cómo? Beatriz Mi amor ¿Te gustaría convertirte en mi esposa? Sí Espera Solo para estar segura Aquella vez que me mentiste no entendí el tecnicismo de no estar juntos Bueno, técnicamente yo no lo recuerdo bien Hola a todos Bienvenidos a la nueva emisión que ahora será semanal Las grandes recetas de Alexandre Y Jackie Y para empezar amigos vamos a hacer un gran clásico de la cocina ¿Qué tal? Chuleta de red rostizada Claro que sí Así será Como primer ingrediente la chuleta Sí, porque hoy es un gran día Así es Hoy se publicó la guía y gracias a Jackie El cargo lagarde conservó sus tres estrellas Bravo Jackie Gracias, gracias, muchas gracias Son tres estrellas que usted supo conservar por 15 años Gracias al trabajo formidable de Alexandre, debo precisarlo Muchas gracias Pero sí, Alexandre Usted ya no está en la cargo lagarde Porque se fue a trabajar como cocinero hasta Nevers Porque es peculiar Nevers Sí Tenemos imágenes peculiares suyas Tratando de cocinar en su nuevo restaurante Aquí tiene Buen provecho Que lo disfrute Y aquí estoy sirviendo el desayuno Buen día Ahora con Carol Y juntos decidimos retomar el trabajo en medio de la gente Y reencontré las sensaciones de juventud Y miren qué bien se ve Esta costilla de res Yo creo que pronto estará lista Sí Magnífico Y mire qué traje yo ¿Romero? Perfecto ¿Qué quiere hacer con ese romero? Pues ponerlo sobre las costillas Claro que no ¿Cómo que no? No se le pone romero a una costilla de res ¿Bromeas? No, Alexandre No dejaré que arruine esta costilla de res Hay jugos de cocción Mantequilla con nuez Eso es muy importante Debo decirle que estamos en directo No, ya lo dije Entonces vamos a poner un... No El romero no Espere, espere Pónganlas los de cocción en directo Venga, venga No hay romero sobre la costilla de res Trégalas aquí Claro que no No, no, no lo haré Yo no permitiré eso Por favor Venga aquí Espere Dije no Alexandre Yo soy el titular de este programa Me quiero meterle en agua que ponerle romero Venga aquí Sí Usuales un poco de romero Por favor Corten, corten Mientras yo esté a cargo en esta misión No pondremos romero sobre mi costilla de res Si no, la lanzaré al agua Lo prometo Lo digo en serio Este muchacho se volvió loco Disculpe La costilla de res es buena por su sabor de costilla de res Con los jugos de cocción Con mantequilla de nuez Y es así como amamos la costilla de res Si no, ya no tendremos más que solo el sabor de ese romero Y echaremos a perder toda la costilla de res